¿Cómo se genera el nuevo petróleo? Hace tiempo escuché que los datos eran el nuevo petróleo y también escuché que se generan más de 2,5 billones de gigabytes de datos en el mundo al día así que quería saber a dónde iban todos estos datos y empecé a buscar un poco de formación superior de Big Data y encontré este curso hecho por la EOI en colaboración con la Fundación Mafra Bonarteme y las PEC y tenía que apuntarme Creo que saber de Big Data es un recurso que es muy valioso tanto a día de hoy como de cara al futuro ¿Cuál es la valoración de los datos de Big Data? Mi valoración, sinceramente, muy positiva porque hemos dado cosas como aprender a programar un chatbot por un lado por otro lado hemos aprendido de Hadoop, de Spark, de Spark Streaming de muchas de las tecnologías que hay detrás de Big Data y también hemos dado aspectos más legales por ejemplo, la nueva ley de protección de datos que va a salir el 25 de mayo del año que viene o de cómo el software se licencia y no se patenta eso es algo que yo no sabía antes Creo que el Big Data tiene muchísimas aplicaciones se puede usar para tomar mejores decisiones a la hora de elegir la estrategia corporativa de una empresa mejorar los procesos de negocio, el rendimiento deportivo o incluso mejorar el funcionamiento de una ciudad el concepto de Smart City que se estaba hablando mucho últimamente yo personalmente le quiero dar uso por un lado quiero incluir todo lo que estoy aprendiendo a algún proyecto de red virtual en el que estoy trabajando ahora mismo y por otro lado me gustaría continuar con el proyecto que estamos desarrollando aquí en la clase en el programa ejecutivo que se trata de construir una inteligencia artificial que gestione de manera automática y óptima una farmacia para que esto le sirva como herramienta al farmacéutico titular y pueda administrar mejor su farmacia usando los datos y también le sirva como herramienta al farmacéutico titular y cerramos de muchos datos que se están desarrollando aquí en la clase